La moñería. Suscríbete, dale like y compártelo. No olvides activar la campanita. Hola que tal amigas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy estamos preparándoles un moñito navideño con el tema de muñeco de nieve. Yo voy a utilizar este moño porrista o cheer bow. Espero que lo busquen. Aquí en mi canal tengo ya el tutorial de cómo hacer este moño para no perder tiempo. Ya nada más vamos a hacer el moñito. Ya lo tengo preparado. También van a encontrar los videos de estos moñitos navideños. No olviden darle like y compartir. Este también lo encuentran en el canal. Este también es un moño porrista. Combinado con vinil con listón. Y muy bonito. Tiene una resina navideña. En esta ocasión vamos a utilizar un cheer bow de aproximadamente tamaño mediano. No muy grande, no muy chico. Una pinza de 4 centímetros y medio. Es esta. Dos pedacitos de, si tienen fieltro, yo no tengo fieltro para hacer la bufanda del muñeco de nieve. Pinturas para tela, negro, blanco, bueno, más bien negro nada más es el que vamos a utilizar. Y un pedacito de fieltro porque yo no tengo pintura naranja. Entonces, este, voy a utilizar un pedacito de fieltro naranja para la nariz del muñeco de nieve. Y vamos a proceder entonces a decorar nuestro muñito. Bueno, como ya les había comentado, el moño está en el tutorial para hacer este moño. Lo encuentran aquí mismo en el canal. Solo es cuestión de buscarlo. Denle like. No se les olvide compartir los videos para que puedan llegar a más personas. Por favor, metes agüita, pero poquita no la llenes. Sí, mamá. Y muchos, aquí y aquí, de una, o bueno, donde tú alcances. Gotita nada más. Para este videíto, como es muy pequeñito el diseño, pues necesitamos un pincel más finito. Yo no tengo ahorita, conseguí este, este moñito, este pincel, que ya le traía muchas ganas yo a este moñito. Entonces, este, lo estamos haciendo con este. Pero ustedes pueden conseguir un delineador, un pincel liner. Hay una plañera roja. Préstame tu lápiz. Voy a delinear el gorrito primero con el lápiz. Si ustedes no saben dibujar a mano alzada, les cuesta un poquito más de trabajo. Lo que pueden hacer es buscar el patrón en, en este, en internet. Yo lo, lo dibujé ahorita aquí, a mano. El patróncito que voy a necesitar. Y ya acá, ya nada más le voy, este, haciendo un pequeño boceto. Sobre mi listón, de dónde voy a querer que vayan situadas cada, cada parte de la carita del muñequito. Pero, si se les dificulta, eh, eh, busquen el patróncito en internet, en Pinterest. O en Google. Y ya nada más lo imprimen y lo calcan con un, este, con un, un papel carbón amarillo. También lo consiguen en cualquier papelería. Yo les sugiero que, que compren pintura en tela para que no se les despegue a su, a su listón una vez que ya está pintado. Pero, si no consiguen pintura en tela, se les dificulta mucho. Entonces, consíganse una pintura acrílica, que esa la venden en cualquier parisina. Y un sellador para telas. Mezclan la pintura acrílica con una, equivalente a, al, a lo de la, a la, por ejemplo, un, una pincelada de pintura. Y una pincelada de sellador. Para que, eh, haga el efecto de, sellar precisamente. Y que no se despegue de su, de su listón. Eh, hay lugares donde no conseguimos las pinturas. Pero, nos tenemos que dar la idea de cómo hacerlo. Esta pintura primero se pasa. Y después se, ay, estoy media temblorosa. Se, se, ya, ya una vez que secó. Le pasamos el calor, le pasamos la plancha un poquito. Para que selle la pintura y ya no se nos despegue. Ay, ya lo hace. Bueno. Y como que me está saliendo medio choquecito. Perdón, 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 perdón. El pincel no me ayuda mucho porque es un pincelito que tengo. Yo, para todo, lo ocupo. Entonces, este, ya está viejito y está un poquito maltratado. Entonces, me voy a apoyar con la parte de atrás. En algunos lados donde se necesita, este, ocupamos hasta palillos de dientes. Con palillos de dientes también. Ah, ya lo manché, pero ahorita lo quitamos. Con acetona. Con palillos de dientes. Y listo. No tengo pincelitos delineadores. Entonces, ocupo lo que se me va. Acercando aquí. Hay que tener cuidado de que no se junten los dos lados del listón. Este, con la parte de abajo, porque entonces se pasa el diseño, se traspasa, vaya, en lo que, en lo que, este, seca. Entonces, hay que tener cuidado. Si no lo pueden hacer así, pueden utilizar un cartoncito, poner un cartoncito abajo. Y listo. Y listo. Es muy fácil y rápido este diseñito. De este lado van a ir los... Los botones del muñeco. Y son los más grandes que... Y no los puedes hacer con este. El ojito. Voy a ver si no se pasa. Si se está pasando. No quiero que se manche mi tabla. No muevas mucho. No muevas la mesa. Ahí está. Desde hace un año que le traía ganas yo a este diseño. Y no lo había podido hacer. Pero bueno. Ahorita ya quedó. Vamos a esperar a que seque. Y después le vamos a dar los últimos toques. Que son la nariz. La bufanda. Ahorita regreso. Uy. ¿Dónde quedó el triangulito? Aquí está. La nariz. Vamos a poner su nariz. El muñequito aquí. Ahí está. Esta manchita se la voy a borrar después con acetona. Porque ahorita no tengo. Le traí el alcohol de este. De este. Antibacterial. Pero no se despintó. Entonces. Esto lo dejamos así. Y ya que esté terminado. Les muestro cómo se limpió. Si se puede limpiar. Y si no aquí le vamos a poner un. Un parchecito. O algo. Para decorar. Para que se cubra. El pequeño rayón que le echamos ahí. Bueno. Esto va a tardar un ratito. Vamos a colocar. La pinza también. Por acá. Es una pinza chiquita. Pero si le pongo la grande. Sale. Entonces. No tengo la mediana. Esta es la más chica que tengo. Ya. Este. La colocamos aquí. Y la cubrimos con el. Con el listón. Diamantado rojo. Que tengo ahí. Muy bien. Permíteme, 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 ya terminaste, segura, ahora vamos con la otra, junto y aparte y con mayúsculas, acuérdate, la primera mayúscula. Este listoncito diamantado rojo nos va a servir, oh my god, lo puse al revés, a ver si lo puedo despegar, todavía no, también, también, era al revés, era de arriba hacia abajo, ¿ven? Hay que estar a las vivas con esto, porque si se nos pasa tantito el avión, ya, echamos a perder el moñito, entonces vamos con la parte de, ay, se me pegó, a mí, era al moño o no a mí, colocamos este, nos va a servir para agarrar nuestra pinza y al mismo tiempo, como bufanda, hace las veces de la bufanda, así, ok, vamos a colocar así, ok, y esta es la otra tirita de la bufanda, así. Esta nada más es de adorno, así que la vamos a poner así nada más, y le vamos a poner otro puntito de cílico en la cara. Así es como nos va a quedar nuestro moñito de muñeco de nieve. Su naricita es un pedacito de fieltro, formando un triangulito, y va pegado aquí, ahí está. A ver, ¿qué tal? ¿qué tal lo ven? Así es como nos va quedando nuestro muñeco de nieve, con su moño de muñeco de nieve con bufanda. A ver, ustedes díganme cómo lo ven, este es el primero, el primer moño de muñeco de nieve, y después haremos otras versiones. Me falta sellar de aquí. Anímense chicas, no olviden compartir el video. Vamos a compartirlo y las espero en un próximo video.